Hay series, hay series, hay series que marcan un antes y un después y la vuelta de los hombres de Paco es sin duda uno de los reestrenos, vamos a ponerle, vamos a llamarle de esa manera, que la gente está esperando, ¿no? Y una de las nuevas incorporaciones es, eres tú, Amaya Sagasti, bienvenida al último, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Pues sí, efectivamente, es algo que se viene, que al final se trabaja un poco con el recuerdo de cómo unió a tantas familias, cómo la gente lo pasó también y sí, me han dado la oportunidad de estar con ellos y pues, inmejorable noticia, no sé, muy contenta, muy contenta. Tu papel es Ica, es la sobrina de Vago, ¿cómo es Ica? Ica es una chica que siente devoción por su tío, porque gracias a él ella está trabajando como policía y es una mujer con mucha sed de justicia, ella es muy pasional, es profesional, pero también tiene una parte de impulsiva y a veces un poquito torpe, hablando, pero así es un poco ella, sí. ¿Es policía también, no? ¿Se va a meter a la comisaría con su tío o...? Sí, ella es policía y gracias a su tío pues empieza en este mundillo, es como que le saca un poquito de la vida que tenía para meterse a policía. ¿Cómo es trabajar con esta gente ya? Bueno, además es un reencuentro, ¿no? Porque supongo que lo habrás vivido tú en primera persona, el reencuentro de toda esa generación de actores que se juntaron para hacer esta serie, ¿verdad? Sí, o sea, yo al principio iba un poco como observando, iba un poco como fan, les veía a todos y yo flipaba, yo digo, ¿qué hago aquí? Pero luego ya les fui viendo como compañeros y es muy bonito verles trabajar juntos porque se nota que ha habido un trabajo muy grande años atrás y cada vez que venían incorporaciones nuevas, ellos lloraban y yo lloraba. Yo era como si estuviera viendo a través de una pantalla todo en plan de, qué bonito, qué bonito. Sí, así lo viví un poco, como espectadora yo creo. ¿Qué recuerdos tienes de los Pacos, de la primera fase de los hombres de Paco? Pues yo recuerdo mucho, evidentemente, en todos los líos que se metían Paco y Mariano, recuerdo mucho también a Povedilla porque es un personaje como muy chulo, a mí me gusta mucho el personaje de Povedilla. Carlos Santos. Carlos Santos, efectivamente. Y recuerdo ese amor imposible de Sara y Lucas que nos tuvieron tanto tiempo esperando que por fin ella, que ya era mayor de edad, que se iban a vivir juntos, que lo aprobaba Paco, que no lo aprobaba. Es una cosa que yo creo que a todos nos engancha un poco. Es verdad. Bueno, es que ¿qué edad tiene eso? Porque eras muy pequeña, ¿no? Cuando te pilló los Pacos. Sí, yo era pequeña, no recuerdo la edad, pero sí, yo recuerdo que al principio lo vi, lo veía mucho con mi familia, pero luego ya, claro, fui creciendo, empecé a tener... Para que la gente les ponga, insisto, que los Pacos duraron unos añitos, ¿no? Sí, duraron, fueron, no sé cuánto fueron, cinco años estuvieron trabajando, pero fueron nueve temporadas. Sí, exacto. Y yo me acuerdo que tenía una edad, empezó a tener más temporadas y más temporadas, yo lo fui un poquito abandonando porque también empezaron mis 15 y mis 16, que era otra época, para tener otro tipo de experiencias, pero sí, al principio siempre lo vi, lo vi. Oye, has mencionado a Sara y a Lucas que es Michelle Llener. ¿Tienes un aire, Michelle? Te lo he dicho antes de empezar la entrevista. Sí, no sé, no me lo suelen decir la primera vez que me lo dicen. No sé, no sé, no sé, pero es un halago, muchas gracias, un halago. A ver, el tema de Hugo Silva, Mario Casas, ellos están pero no están, o sea, ¿están allí, van a salir, van a aparecer mucho, poco? Bueno, van a tener sus pequeñas participaciones, algunos más, algunos menos. Bueno, no puedes contar mucho más, ¿no? No puedo contar mucho más. Estábamos hablando, ¿hay fecha de estreno o no se sabe todavía? No se sabe, nos tienen a todos un poco en ascuas. Yo estoy bien a preguntar, pero no me terminan de decir una fecha concreta. Yo creo que lo quieren trabajar muy bien para que sea como un punto de partida con un día concreto importante, no sé. Supongo, vaya. Oye, ¿cómo te llaman? ¿Cómo es esa fase en que te fichan por los hombres de Paco? ¿Te llamaron, te dijeron, hay una prueba para esta serie, puede ser o no ser? Yo hice un primer casting, encima estábamos en la cuarentena, me acuerdo, y claro, yo vi el proyecto y me emocioné un montón. Dije, qué pasada de proyecto, me encantaría estar, pero dije, está difícil porque los hombres de Paco, quiero decir, no tienen por qué cogerme a mí. Y nada, hice el casting, lo recuerdo como un casting bastante largo porque quería hacerlo muy bien y no me salía y estuve, pues igual estuve un día entero intentando ahí, venga a repetir y venga a repetir porque no me salía, es que no me salía bien. Y ya, bueno, al final, pues me salió, lo enviaron, mi representante, y nada, a la semana y algo ya tenía el personaje. O sea, fue realmente mucho más diferente. Por lo general los castings tienen sus fases, te van viendo, te van compartiendo con otros actores las escenas y tal. Y bueno, pues esto salió así como muy... ¡pum! Oye, ¿qué personaje en la primera etapa de los hombres de Paco en esta te hubiera gustado ser si no hubiera sido tu personaje? Yo lo tengo claro, ¿eh? Pues yo hubiera sido Curtis, o sea, a mí me encanta ese tío, o sea, Fede Celada. Yo hubiera sido Povedilla. Ah, bueno, si lo has dicho. Es que me encanta ese personaje que sea tan torpe, pero a la vez tan bonito, tan... Yo, si hubiera podido, hubiera sido Povedilla, te lo juro. Oye, ¿con quién te llevas? Bueno, supongo que con todos te llevarás fenomenal. ¿Y cómo te acogieron? ¿Te acogieron de buenas a primera? Bueno, pues es la nueva persona... Bueno, el personaje que entra, ¿no? Pues yo cuando llegué, con los brazos abiertos, Paco me dijo, niña, que te vamos a querer mucho. Y yo le dije, yo a vosotros también, Paco Tows, exacto. Y cada uno me ha aportado un montón de conocimiento, de consejo. He tenido como una pequeña familia a mi alrededor. He estado muy recogida, muy bien. ¿Hay nuevos proyectos? Bueno, esto te abre también un poco más para que vayas trabajando más, ¿no? Y todo. Por ahora no. Por ahora no. Estoy a la espera de que salga la serie, a disfrutarla mucho con mi familia, con mis amigos. Y nada, ya está. Y lo que tenga que venir, pues bienvenido sea. Bueno, bien, Carlos Paco, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Nos puedes adelantar algo? ¿Ha habido anécdotas? ¿Cómo va a ser la trama? Porque, bueno, ¿te vas a enamorar? ¿O va a haber algo? ¿O te vas a discutir mucho con alguno que otro personaje? ¿O te vas a llevar bien? No lo sabemos. Va a haber mucha acción. Vale, como siempre, pero más. Evidentemente van a haber disputas, van a haber enamoramientos, pero no puedo decir quién con quién y todo eso todavía no puedo decir nada. ¿Tú eras más Team Lucas, o sea, Team Hugo Silva o Team Mario Casas? Ay, no lo sé. Es que yo cuando lo abandoné un poco fue cuando llegó Aitor, el personaje de Mario Casas. Es que el amor que tenían Sara y Lucas era una cosa muy potente desde muy pronto. Y, bueno, yo Team Sara Lucas. ¿Pick Noise o Estopa? Eso lo estábamos hablando antes de empezar la entrevista. Porque, claro, es que ten en cuenta que Pink Noise marcó para una etapa toda la música. Y, claro, crecimos con Pink Noise también, ¿no? Entonces, ahora ya no es Pink Noise, ahora es Estopa. No podría elegir. A mí los dos me encantan. La canción de cabecera de Pink Noise se la sabe todo España. Pero, bueno, no sé. Supongo que con la vuelta han querido hacer un pequeño cambio, algo como es lo mismo, pero no es lo mismo. Y, bueno, pues Estopa también mola un montón y la canción está muy bien. Si no hubiera sido actriz, ¿qué hubiera sido? No lo sé. No tengo ni idea. ¿Policía? No. No, policía no. No te sabría decir, la verdad, porque no sé. Es que pienso en qué hubiera sido y no se me ocurre nada. Actriz, actriz, actriz. No hay más. No hay más. Actriz, actriz por ahora. No hay más. Bueno, ¿has estudiado otra cosa para aumentar la actuación? No, no. Yo con 18, bueno, me vine a Madrid para probar lo de ser actriz porque nunca había estado en contacto realmente con este mundo y de la interpretación. No sabía de qué era, no sabía cómo funcionaba y mi madre me animó y me dijo, venga, va, vamos a probar. Y yo, vale. Y vine a Madrid y lo probé y me gustó. Claro, vienes de otra serie también, Movistar, ¿no? Sí, hice La Línea Invisible con Mariano Barroso y también fue maravilloso. Fue muy guay estar allí, contando una temática de mi tierra. Claro, es verdad. Sí. Tienes que haber estado en Patreon, ¿no? Ah, no. No, yo con estar en La Línea Invisible me quedo más que contenta. Me quedo muy contenta. Oye, ¿cuáles son tus actrices o actrices referentes? Guau, qué pregunta. No me gusta tener a alguien en concreto. Evidentemente Meryl Streep es un clásico. Todo lo que hace esa mujer es maravilloso. Actor... Jay Gyllenhaal me gusta bastante. Pero lo que te digo, yo no me fijo en alguien en concreto y le miro toda la carrera y yo voy cogiendo cositas de muchos, de todos. ¿Y españoles, algunos? A mí también tu compromiso, porque bueno, acabas de venir a trabajar con grandes figuras de la televisión. A mí me gustan muchísimo Penélope Cruz y Javier Bardem. No solo porque sea pareja, sino porque han hecho un gran trabajo y tienen una gran carrera y defienden muy bien sus trabajos. No sabemos cuándo van a salir los hombres de Paco. O sea que esta entrevista la vamos a guardar, ¿no? Porque no sabemos hasta cuándo, ¿no? Porque ahí hay un lío. Lo estábamos hablando también, porque lo van a echar en abierto y luego lo van a echar en cerrado o de pago. ¿Lo habéis hablado entre dos compañeros por qué ha sido este formato? Pues es un tema de la cadena, supongo. Es un tema de la cadena. Aquí ya no entramos. La productora como tal no entra. Yo creo que han querido como hacer algo especial con los hombres de Paco. Con la vuelta han querido como mostrar al público un primer capítulo, tanto en abierto como en A3 Player. Pues no sé, supongo, para engancharles y para que vayan a A3 Player. ¿Cuántos capítulos son? Ocho. ¿Ocho? Sí. Ah, vale. O sea que se acaban los ocho y va a haber más continuación, ya no se sabe, ¿no? Ojalá que sí. Ojalá que sí. Ojalá. O sea, pero queda, ¿no? Está... Sí, eso es. Está en abierto. ¿Lo dejáis abierto? Sí. Ah, bueno, bueno, bueno. Y ya para acabar, cuéntanos un pelín, alguna anécdota que tengas tú en el rodaje de esta nueva etapa de los hombres de Paco. Pues es una anécdota que me representa mucho. Yo soy una persona muy batosa y hay un capítulo en el que llevábamos bicis. Y bueno, pues yo, o sea, estábamos todos Paco, Pepón, un montón de actores que digo, yo soy la joven, es raro que yo me caiga, ¿no? Porque estaba difícil, además. Y al final pues caí, me caí, me caí, la cámara lo grabó y bueno, pues todo el mundo se partió el culo. Tenía que pasar. Tenía que pasar. Sí. Oye, ya acaba el rodaje, ¿no? Ya dijisteis adiós y no va a ser para siempre y esperemos que vuelvas, ¿no? Yo evidentemente espero que vuelva. Esto es cuestión del público, de que les guste, de que lo acojan bien y encantados de volver, sí. Y si no hubieras ido a los hombres de Paco y tendrías que elegir otra serie de la época de cuando éramos más chavales, ¿cuál te hubiera gustado? Ay, no sé, qué difícil. Ella ha dicho los protegidos, o sea, ella... Lo estaba pensando, los protegidos estuvo muy bien. O sea, el internado también. El internado, el internado, sí, sí, sí. Bueno, pues el internado de las cumbres también está por ahí, o sea, no sé cómo le irá, pero bueno. Sí, no, les está yendo bien, yo creo. Pues nada, que a mí haya sido un placer. Nos vemos prontito. Que vaya muy bien, que vaya muy bien el estreno de los hombres de Paco. Esperemos que sean abiertos, pero eso ya es cosa de la cadena y ya lo tenemos que dejar en cosa de ellos. Y bueno, esperamos verte en cine, ¿no? Y otras cosas. Ojalá. Yo abierta todo, evidentemente. Muchísimas gracias. Un abrazo, que vaya muy bien y que nada, y que bueno, pues nada, los hombres de Paco, por siempre. Para siempre. Como diría Neus Anteternus. De verdad, Neus. Nada, muchas gracias. Gracias a vosotros.